Número uno de la última temporada haciendo secuencias de handoff y obtuvo en la temporada anterior cuatro grandes receptores, ahora se le suma uno con DeRozan Fue el cuarto jugador con más asistencia la temporada pasada con 673 comandas Sabonis, bueno, no sabe fallar, si lo siguen dejando lanzar de ese rango va a desestar toda la noche DeMar DeRozan Es un outlier, Toño es uno de estos jugadores ya típicos que lanzan a la media distancia cuando aquí lo falla Cuminga Es un disparo que parece estar extinto dentro de la liga DeRozan en la colada, pierde la pelota